Final del partido en la cancha de natación, triunfo del local sobre la hora por 34-31 ante los chicos de Tucumán Rugby. Pero no te muevas de ahí, que enseguida vamos a conversar con todos los protagonistas para que nos cuenten cómo vivieron este encuentro. Y todo lo vas a ver por acá, por la Pre-Rugby TV. Decime Ramiro, ¿cómo viviste este encuentro? Y la verdad que ha sido un partido muy duro, donde la batalla de los forward ha sido durísima y ellos terminaron ganando por cansancio y por más experiencia de ese año. Esta es una división joven, que recién estamos empezando, somos todos chicos menores de 21 años, que muchos chicos se acaban de subir este año. Y bueno, ya con el ritmo de los partidos y irnos acostumbrando a lo que es el juego este, ya calculo que vamos a ir mejorando y van a salir mejores las cosas, ¿no? En expectativas hay muchas, este año nos toca a menores de 21. Y creo que va a ser un buen año porque hay mucha gente, mucho material y bueno, se puede llegar a lo grande. Bueno chicos, como para ir cerrando la nota y saliendo un poco de lo que es el marco deportivo, quisiera que me den una opinión acerca de mí como nueva notera en la Pre. La verdad que me parece muy buena notera, la apruebo. No, la verdad que está buena la iniciativa de Juan Chica, todo y bien, espero que no es nada, no es nada, no es nada. Bueno, muchas gracias por la nota y suerte para esta temporada entonces. Chao, muchas gracias. Chao. Estoy junto a Marcelo, Lucas y Hugo, los chicos de natación. Decime, en tu caso, ¿cómo viviste el partido esta tarde? Bueno, el partido se dio en el primer tiempo un partido muy abierto, donde Tucumán Rugby empezó a mover muy bien las pelotas.